Miren también el pajarito de Tomasa, se lo andan peleando entre ellas. Como verás, Vela está a punto de alcanzar a Polita de tamaño, y Vela apenas tiene 50 días de nacido, y Polita ya tiene 4 meses. Entonces, ya Polita se va a quedar chiquita al parecer, y Vela no al parecer. Pero miren, como les da curiosidad a esa cosa que, como se mueve, que cosa tan chiquita, vean todas, todas quieren el pajarito. Que hermosura ver a 3 cachorros jugar. Tienen que estar arriba del lucero. Que va, voy a bailar, como ha crecido. Oye, déjame. Que lúdico. Oye, que traigan ese juguete que está acá en los pompis de... De Polita ahí están jugando también. De verdad que ya se parecen mucho a Vela y Lucero. Sé que es Lucero por los ojillos que trae ahí pelones, ¿verdad? Pero se parecen muchísimo. Ay, a mí me gusta mucho así. Qué hermosura. Es que vas a molestar al menos indicado. Al menos indicado. Bueno. Vengo por el pollito entonces. Te digo que estos cachorros hacen magia. De repente lo traía a uno y al otro al otro. Sin que nadie se dé cuenta. La pollita se ha vuelto bien delicada con ellas. Ahí, 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 ahí. Saca su verdadero vio, Lucero. Quítate, estoy jugando. No me molesten. Ella quiere jugar con su pollito y no la dejan. Bueno, con el pollito de Tomás. Vito. Vito. Gracias por ver el video. 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 Es un show muy bonito. Es un show bien precioso. Qué bonito son, ¿verdad? Les dejo un video para ser felices. Adiós.